La vida de Angélica Rivera es actualmente una verdadera telenovela al mejor estilo de Televisa Tania Ruiz Eichelman. Foto, captura del Instagram de Tania Ruiz Eichelman. Desde hace meses en la crónica social mexicana se especula con la supuesta crisis que atravesaría el matrimonio de la actriz Angélica Rivera y el expresidente más reciente del país, Enrique Peña Nieto. A que no es la primera vez que se enfrentan a rumores similares, en esta ocasión se dan prácticamente por ciertos y de hecho muchas fuentes aseguraban que su separación se haría pública el pasado diciembre. Ese anuncio nunca llegó, pero las pruebas de su supuesto distanciamiento se siguen acumulando, él ha sido visto en público sin su alianza y en la esfera virtual han dejado de dedicarse los románticos. Mensajes que solían compartir en las ocasiones señaladas, como el día del aniversario de su boda en noviembre, al que el año pasado ninguno de ellos hizo mención en la esfera virtual. Tras la última aparición, que realizaron juntos, en un velatorio el pasado 11 de enero, no se había vuelto a tener más noticias de ese drama en que se ha convertido su posible separación hasta ahora, cuando han visto la luz una serie de fotografías de Peña Nieto obtenidas por la revista Quien Acompañado de otra mujer en Madrid, España. La misteriosa desconocida ha resultado ser una guapa rubia de 31 años llamada Tania Ruiz Eichelman, conocida por sus trabajos en el mundo de la moda y que parece moverse además en el mismo círculo que el exmandatario, en... Vista de que la mencionada publicación también desvela que varios de los amigos de la maniquí han venido compartiendo imágenes con él en las redes sociales, incluida una en la que Peña Nieto posaría con el hermano de Tania. En la información que pone en contexto las instantáneas tomadas en las calles de la capital española, la revista afirma que el político y su acompañante residen desde hace una temporada en la ciudad. Y dan por seguro su romance, lo que vendría a confirmar a un mismo tiempo la teoría de que Peña Nieto y Angélica Rivera dejaron de hacer vida en común hace tiempo. Por el momento ninguna de las partes implicadas se ha pronunciado al respecto. ¡Suscríbete al canal!